¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro curso de Revit Architecture 2015 nivel avanzado. En este curso hemos concentrado nuestro sistema de enseñanza, el que ustedes ya conocen, nuestro sistema en video con soporte y ayuda en línea, en lo que es la construcción de familias. Usted ya ha de haber aprendido en lo que es nuestro curso básico de Revit Architecture, lo que son familias. Todo en Revit son familias, las puertas, las ventanas, los muebles, todo, todo, todo son familias. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una familia disponible? Autodesk proporciona miles y miles de familias y en teoría viadas por nuestra parte, también los dotamos de miles de familias para que usted pueda equipar su proyecto. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una familia que usted necesita? Es más, cuando usted quizá quiera hacer dinero creando familias especiales para una empresa de muebles de baño. Esto es algo, o sea, muchos de nuestros amigos profesionistas están haciendo dinero, mucho dinero, creando familias para las empresas que construyen, que fabrican, que manufacturan insumos para la industria de la construcción. Todas las industrias que fabrican insumos para la industria de la construcción están poniendo sus catálogos en Revit. Usted también lo puede hacer. Y en este curso, ya sea que usted quiera dedicarse profesionalmente a crear familias para Revit o que usted tiene inquietud de crear familias para Revit, nosotros lo vamos a llevar de la mano. ¿Qué le parece este lavabo? Este es un prototipo de lavabo que hemos diseñado en el editorial viadas, donde se nos ocurre que pueda tener integrado la secadora conjuntamente con el lavamanos. ¿Qué le parece esa idea? Me imagino que a estas alturas, y después de haberse visto tantas veces este video, ya seguramente debe de estarse fabricando. Pero nosotros le vamos a enseñar cómo puede modelar este lavabo con esta calidad de render, para mostrarlo dentro de su portaforio y su catálogo, la próxima vez que contacte con un fabricante internacional de suministro para la industria de la construcción, para que inmediatamente logre ese contrato. Y ahora, vea esto. ¿Qué le parece esta escalera monumental? Está realizada en Revit. Revit permite hacer la escalinata, la escalera que usted quiera, ya sea clásica como esta, súper modernista, toda de cristal, toda de aluminio, toda de acero inoxidable. No hay límites a la imaginación con Revit. Usted puede hacer lo que se imagine en Revit. Y para eso es este curso de Revit Architecture 2015, versión avanzada, para que usted domine Revit completa y totalmente. Y, me permito decirlo, Editorial Viedas es la única casa editorial en idioma español, autorizada por Autodex, para realizar este material en texto y video electrónico. Y la única que cuenta con personal certificado y autorizado para Autodex, para guiarlo a usted de la mano, sin ningún límite de consultas, todas las veces, todas las consultas que nos quiera hacer, ahora, mañana. No hay límite de tiempo. El año que entra, usted compró el curso hace dos años, consúltenos, lo compró hace tres, también consúltenos. Nuestro centro de soporte siempre está abierto a sus dudas. ¿Quiere enviarnos un plano para que lo revisemos? Con todo gusto lo vamos a hacer. Lo esperamos en este curso de Revit Architecture 2015, avanzado.